Callas conmigo, se te acabó, los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Fue tu mejor traición, me dolió el corazón Callas conmigo, se te acabó, los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Fue tu mejor traición, me dolió el corazón Callas conmigo, se te acabó, los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Fue tu mejor traición, me dolió el corazón Callas conmigo, se te acabó, los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Fue tu mejor traición, me dolió el corazón Callas conmigo, se te acabó, los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Fue tu mejor traición, me dolió el corazón